y ella continuó su viaje hasta el puerto de San José para comentarnos cómo está la afluencia. Te escuchamos. En el 2020 que nosotros visitamos esta playa acá en el puerto de San José, estaba totalmente vacía por el confinamiento debido a la pandemia del COVID-19 y las restricciones que hubo en ese momento. Pero ahora nosotros visitamos nuevamente el puerto de San José para ver cómo era el aforo y sí se observa bastantes personas que han venido a este lugar. Recordemos que el fin de semana incluso en fotografías o videos varios publicaron que las playas estaban abarrotadas y sí se supo por parte de las autoridades que hubo bastante gente que decidió venir este fin de semana antes de la Semana Santa que incluso por el peaje pasaron 30 mil vehículos el viernes, 29 mil el sábado y ayer que hubo un retorno fue de 26 mil vehículos. Es decir, que más personas permanecen en este punto porque tienen descanso durante esta semana. Entonces deciden aprovechar quedarse de una vez toda la Semana Santa. Para ser lunes santo y que no hubo complicaciones en el peaje, sí se vieron las complicaciones ya en el pueblo porque vimos que era difícil poder transitar en los vehículos. Incluso las calles están llenas, varias personas que están transitando y aquí, si ustedes observan, en la playa se ve bastante gente. Entre adultos, niños, personas de la tercera edad quienes también están acá disfrutando de las playas pese a que continuamos con la pandemia. No hay confinamiento y por eso pudieron aprovechar y venir en este momento, pero sí sabemos que obviamente la situación sigue siendo difícil. Caballero, ¿desde cuándo están acá? Desde ayer en la madrugada. ¿Y cómo les fue con el tránsito? Pues bien, estaba bien espejado, estaba libre. ¿Y van a estar cuánto tiempo más? Ya nos vamos a ir. ¿Hoy se regresa? Sí. ¿No van a estar para la Semana Mayor, los demás días? No, ya nos vamos a ir. Muchos deciden viajar con sus familias para poder estar en este lugar que es uno de los más visitados durante la época de Semana Santa, la playa de acá del Puerto San José. Regreso a Estudios.